¡Está unido, está 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! LA GARTO LA GARTO LA GARTO LA GARTO ¡Tragarto! ¿Cómo tragar tú, güey? ¡Tragarto! ¡Tragarto! ¡Ándale, pinche Juana Liguana! ¡Taurino! ¡Chíngatelo! ¡Pártelo a la madre, Taurino! ¡Taurino! 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 ¡Para que veas lo que es tragar, cabrón! ¡Lo que es comer carne! ¡Lo que es comer a tus horas, chingada madre! ¡Ya viva los campeones! ¡Campeones! 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 ¡Vamos a ver que hay pinche campeón a ver si... ¡Aaah! ¡Muéstrenlo porque es campeón, cabrón! ¡Vamos a ver que hay pinche campeón! ¡Lagartija! 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 ¡Pinche lagartija de salgaba! ¡La robaron! ¡Arriba Tijuana, güey! ¡Arriba! ¡Tijuana! 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 ¡Pártale a la madre, Taurino! ¡Taurino! 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 ¡Roni! ¡Roni! ¡Quita esa cara de pendejo! ¡Rudos! 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 ¡Gracias! ¡Yo la gola tienes Roni! ¡Rudos! ¡No te has hecho! No, 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 no. No, 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 no Bonita, bonita Bonita, bonita Bonita ¡Buenos omen! ¡Buenos omen! ¡Vámonos! ¡Arriba a mi esposa! ¡No! ¡Buenos omen! ¡No! 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 ¡No te importa si me asiste! ¡No te importa si te importa! ¿Estás bien? ¡Échale a la carne! ¡Láta la entrada! ¡Qué lindo! ¡Puente Olímpico, señores! 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 ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!